No, no, les pagaré las servicias, tan solo para que me traigan de mis amores noticias. Ya te he dicho que no vengas. No, no, les pagaré las servicias, tan solo para que me traigan de mis amores noticias. No, no, les pagaré las servicias, tan solo para que me traigan de mis amores noticias. No, no, les pagaré las servicias. No, no, les pagaré las servicias. No, no, les pagaré las servicias.